Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. ¡Gracias! Amigos, qué gustazo, siempre aquí relajados y relajadas con nuestro cafecito para que platiquemos sobre el trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios de una manera fresca, ¿por qué no? Porque a veces así es como que las ideas se nos quedan más, ¿verdad? Así que adivinen a quién tengo en cabina, que ha hecho el tiempo, nos ha costado un poco porque la verdad es que, bueno, la agenda de ella, sin duda, a pesar de que nos da su tiempo, yo sé que está corriendo siempre y invaluable que estés aquí, te agradecemos. Larisa Villacorta, presidenta de la Junta Directiva de Las Dignas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy agradecida de estar otra vez acá en la cabina de Arpas, de acompañarte también, René, en la Ventana Ciudadana. La verdad es que me emociona muchísimo estar aquí, es la segunda vez que estoy aquí y estoy muy contenta y disculpa que siempre ando corriendo, ya es normal en mi vida. Pero por supuesto que aquí estoy e hice el espacio para poder compartir con ustedes. No, y gracias, de verdad que gracias. Yo sé que este mes ya vamos a hablar, es muy significativo y sin duda muy lleno de agenda para ustedes, las organizaciones de mujeres. Y otra vez vamos a hacer un refil, vamos a hacer un refil para hablar de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida a las Dignas. Es una organización política feminista, trabaja en temas de incidencia en políticas públicas, investigación para el tema de realidades, desigualdades en temas de género y para hacer propuestas sin duda a las políticas públicas, el tema de comunicación y divulgación y asesoría y referencia legal y fortalecimiento institucional. Esto es que hasta aquí lo voy a dejar porque lo demás no lo va a decir Larisa. Así que Larisa, dentro de todo esto, hacernos un, ¿cómo se diría? Un F5, un refresh de qué son las Dignas y el trabajo que están haciendo actualmente. Bueno, las Dignas, como bien lo decías, es una organización feminista, una organización de mujeres, quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos de las mujeres, a la participación política de las mujeres, tenemos, bueno, a ver el tema de violencia contra las mujeres, que es un poco también lo que nos trae acá ahora. También hemos trabajado en escuelas de formación político-feminista y lesbo-feminista, también ofrecemos esas dos grandes escuelas de formación. Y actualmente, digamos, no tanto a lo largo del periodo del tiempo, porque en la historia de las Dignas, digamos que han permanecido ciertos temas, pero ahora se están priorizando otros temas como derechos sexuales y reproductivos, la participación política de las mujeres, violencia contra las mujeres y también la economía de los cuidados. También creo que es un tema bastante importante ahorita dentro del trabajo de las Dignas y se priorizan tres territorios, digamos tres grandes territorios, cuatro se incluimos en la libertad como fuera del área metropolitana de San Salvador, priorizamos San Salvador, el área metropolitana, La Paz, el departamento de La Paz y Usulután. Y aquí es donde tenemos también relación con lideresas locales y organizaciones de mujeres locales que dinamizan el trabajo, ¿no? Y que creo que eso es bien importante que ellas también se apropian de la lucha y de la defensa de los derechos de las mujeres y de la participación política de las mujeres y, por ejemplo, también de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de las mujeres en el territorio. O sea, somos las dignas quienes estamos, digamos, contribuyendo desde fuera, pero son ellas las actrices locales, ¿no? Son ellas las entes contraloras, son ellas las que se movilizan, son ellas las que denuncian, son ellas las que exigen también a los gobiernos municipales. Entonces, sí que la dignas sí juega un papel dentro de los territorios, pero en cara a también que las mujeres sean las actrices o las actoras, digamos, dentro de su propia realidad y busquen transformar la realidad y cuestionar también, cuestionar cómo son los procesos, cómo, digamos, se puede hacer incidencia en materia de políticas públicas, cómo se deconstruye también el patriarcado y cómo se cuestiona también cuestiones como que ahora diríamos tan, o que pudiera parecer que quedaron en el pasado, pero que son vigentes, como los roles de género. Son cuestiones que todavía permean dentro de la cultura, ¿no? Experiencias, bueno, dentro de las comunidades, ya lo tienen muy, sobre todo las poblaciones con las que ustedes trabajan en San Salvador, La Paz, La Libertad y Zulután, pero digamos que la gente que no nos está, que estamos sobre todo en San Salvador y Juventudes a veces, que no tienen acceso a ese tipo de información, vamos a ponernos un poco aquí pedagógicos, póngame música ahí de pedagogía, mentira, para que comprendan las juventudes que nos escuchen en algún momento, ¿qué es la salud sexual y reproductiva y por qué es importante trabajar? Bueno, la salud sexual y reproductiva es, digamos, el enfoque de la salud que hace referencia de una manera integral a cuidar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra reproducción. Hace un par de días hablábamos con América, la Coordinadora General de Latinas, América Romualdo. Estábamos en un espacio conjunto, ¿no?, de una presentación sobre una contraloría que se hizo en San Salvador, Zulután y La Paz, y ella ponía sobre la mesa que había que hablar de derechos sexuales y de derechos reproductivos, y había que hablar sobre salud sexual y salud reproductiva. ¿Por qué es importante hablar sobre salud sexual y reproductiva? Porque la salud sexual y reproductiva integral garantiza la vida plena de las personas y garantiza la vida plena de las mujeres. Si lo ponemos en materia de desigualdad, históricamente las mujeres hemos sido, digamos, censuradas en el ejercicio de nuestra sexualidad. Y nuestra sexualidad, históricamente hablando, ha estado ligada a la reproducción. Entonces, en ese sentido, además de por prevención de infecciones de transmisión sexual, por cuestiones estadísticas como el alza de embarazos adolescentes, pero también para poder vivir una vida plena, es necesario hablar sobre educación sexual integral, que contempla la salud sexual y contempla la salud reproductiva. Este, de alguna manera tiene que ver también con tu autonomía, a decir, por tu cuerpo, me imagino. Y es, ¿por qué, bueno, además de entender el concepto como tal, la importancia en un país y el diagnóstico en un país como este de tener acceso de parte de las instituciones públicas y el trabajo que hacen las dignas en ese sentido? Fíjate de que no solo basta con tener acceso. No solo basta con que existan los programas en el Ministerio de Salud o en las unidades de salud. No solo basta con que el gobierno garantice, digamos, la salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de acceso, generalmente se piensa nada más en esa parte, ¿no? Sino también de que las y los jóvenes puedan llegar a los centros de salud y en el caso concreto de la Contraloría que se hizo con las lideresas y líderes locales jóvenes, esa es otra cosa importante, pues se habla de que, o se hablaba, digamos, en la presentación, de que también es necesario dentro de esta garantía al acceso, hablar sobre el secreto profesional, el acceso a métodos anticonceptivos y métodos de planificación, que no sean solo, digamos, los que tienen mayor popularidad, entre comillas, o los más conocidos que posiblemente sean invasivos para los cuerpos de las mujeres. Y también, pues es importante hablar de acceso porque es un derecho, empezando por ahí, ¿no? Es un derecho de las juventudes, es un derecho de las mujeres, es un derecho de toda la sociedad a tener acceso a una salud digna. Y eso contempla entonces también la salud sexual y reproductiva. Entonces, en ese sentido, no solo basta con saber que existen los programas, sino que haya una difusión adecuada y pertinente y adaptada también con un enfoque de juventudes, con un enfoque de género, que también los servicios sean, digamos, ofrecidos a la población desde un enfoque de género, desde un enfoque de juventudes que no, digamos, cuestione la autonomía del cuerpo, que no cuestione la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad responsable y de la sexualidad plena. Cuando hablamos de plenitud dentro de la sexualidad, también hablamos de responsabilidad, que eso es algo muy importante. Pero el estudio, ya hablando como un poco del trabajo que realizaron las lideresas y los líderes locales jóvenes... Es un ejercicio de Contraloría. Es un ejercicio de Contraloría. Pues la Contraloría arrojaba que dentro de las unidades de salud o con el trabajo de la promoción en salud, no se respetaba el secreto profesional de las y los adolescentes a la hora de querer acceder a métodos de planificación o a la hora, por ejemplo, de querer hacerse test de embarazo o test de ITS. Entonces, que esto, si hacemos también el análisis un poco, tiene que ver con trafondos culturales. Tiene que ver con normas y valores sociales minados por valores muy, muy, muy ortodoxos sobre la sexualidad y la reproducción. Más que todo enfocados hacia la sexualidad. Como el principal, como te comentaba, era esta idea de que la sexualidad está ligada a la reproducción. Y que, entonces, partiendo de ahí, ¿no? Las y los jóvenes son mal vistos cuando, digamos, ejercen su sexualidad plena y responsablemente o de manera, digamos, de manera pública. Eso es otra cosa, ese es otro valor y es que la sexualidad en nuestra sociedad se vive desde lo privado, desde el ámbito privado, desde un ámbito de prohibición, desde un ámbito incluso de pecado, cuando es una etapa normal, digamos, del desarrollo pleno de la vida de las personas. Y esta Contraloría, por ejemplo, ¿en dónde se ejecutó? ¿Y cuál fue la zona? ¿Unidad de Salud nada más? ¿Cómo es todo esto? Esta Contraloría se ejecutó en municipios de La Paz, en la zona norte de Usulután, si no me equivoco, y en algunos municipios del área metropolitana de San Salvador. En el área metropolitana de San Salvador, si no me equivoco, fueron Nejapa, Ciudad Delgado, creo que también estuvo Soyapango, San Salvador mismo. En el caso de La Paz, recuerdo muy bien Zacatecoluca, y en el caso de Usulután, fue Usulután, Berlín, Mercedes, Umaña y Alegría. ¿Esto abarcó bastante? Sí, fue un proyecto de tres años, de Contraloría de tres años, en el que se hizo investigación de gabinete, es decir, pedir información, estadísticas, comparar estas estadísticas también con otros datos que no necesariamente están reflejados en el Sistema Nacional, y también se hicieron consultas a las usuarias y a los usuarios, que yo, esto ya como carácter personal y de investigadora, creería yo que es la parte sustancial del estudio, por la información que brindaron de su experiencia, teniendo acceso, buscando acceso a métodos de planificación. Importante porque de todos es sabido que cuando estamos en una etapa de adolescencia estamos descubriéndonos, y sin duda que también si no va alineado a un tema de responsabilidad del Estado, de generar políticas que vayan a la construcción de una juventud informada, de una juventud empoderada, terminamos como haciendo estos temas, temas tabú. Por lo menos yo, así francamente, nunca tuve, digamos, el valor cuando estaba joven de llegar a una unidad de salud a pedir información, y creo que está pasando todavía. ¿Cómo romper esas barreras en los territorios para ir concientizando a las juventudes, que no es culpa de las juventudes, pues, por eso es culpa del mismo sistema que nos ha construido de tal manera, y que estos temas empiecen en las comunidades a hacer eco, y que sean importantes al final para ellos? Yo lo veo como un trabajo de hormiga, yo lo veo como un trabajo articulado, no solo hacia las juventudes, porque las juventudes conocen, digo conocen porque ya hace un año, pues, hace casi casi un año dejé de ser joven, ya entré en la... Según la ley, aunque ahora... Esos solo son los tecnicismos. Solo son los tecnicismos, pero no solo es hacia la juventud, o sea, no solo debe de ir enfocada a la educación sexual integral hacia la juventud. Un trabajo articulado requiere formar a las servidoras y servidores de salud, formar en la cuestión del secreto profesional, por ejemplo, formar en educación sexual integral, que contemple el ejercicio pleno de la sexualidad responsable, y de la misma manera hacer campañas, hacer difusión sobre la efectividad de los servicios que provee el Minsal, porque esa es otra cosa que sucedió cuando se presentó la Contraloría, y es que cuando se les preguntaba a las y los jóvenes, ¿por qué no habían... por qué no iban, por ejemplo, al Ministerio de Salud a pedir condones? Y decían, bueno, es que a mí me han contado que la efectividad de los condones que provee el Ministerio de Salud no es tan buena, entonces mejor lo compré en una farmacia, gasto dinero en una farmacia, porque no, digamos que no son tan buenos. Entonces también es romper un poco esos mitos, ¿no? Esos mitos alrededor de la efectividad. Otra cuestión que sucedió, y yo creo que ahí es donde entra la incidencia en políticas públicas, es que la misma juventud, o sea, no per se, no por generación espontánea, sino a través del trabajo articulado, digamos, le brindemos también desde el gobierno y desde las organizaciones las herramientas para que puedan empoderarse y puedan ser actores y actoras contraloras, que puedan exigirle a las unidades de salud que, por ejemplo, cuando buscan o piden un método de planificación específica esté disponible. Porque es otra cosa que pasaba en la consulta, ¿no? De que cuando se les preguntaba si el método de planificación que usaban regularmente había estado disponible a la hora de solicitarlo, ojo, a la hora de solicitarlo, muchas y muchos contestaban que no. Entonces, para eso se necesita trabajo articulado, para eso se necesita también proveer de las herramientas y los recursos a la juventud, a las juventudes organizadas, para que puedan exigir también la garantía de sus derechos. Fortalecer los conocimientos de las y los servidores públicos es un reto. ¿Cómo hacen como Dignas este trabajo? Digamos, tiene que ver también con la apertura que se presente de parte de las instituciones, pero digamos el reto que ustedes tienen y cómo es esa dinámica? O sea, qué temáticas ven con ellos y con ellas y cuáles son las jornadas que se realizan. Bueno, las Dignas generalmente tenemos jornadas de sensibilización, campañas de sensibilización. Invitamos a las y los servidores públicos siempre a los lanzamientos de campaña, que sigan en nuestra campaña, a las y los servidores públicos con quienes ya hay alianzas hacia la municipalidad, ¿no? Organización de sociedad civil, organización feminista con la municipalidad, digamos, no sé, por poner algo, la municipalidad de San Salvador o la municipalidad de Santa Tecla, por ejemplo, en el caso de una campaña que se hizo sobre prevención de violencia. Se trabaja a nivel de sensibilización, a nivel de trabajo articulado, de lanzamientos de campaña. Entonces, de esa manera quizás se va también jornadas de talleres con servidoras y servidores públicos, comunidades de género. De esa manera se trabaja. Pero también está la contraparte, ¿no? Se trabaja también con juventudes organizadas. Por ejemplo, en el caso de Usulután concretamente y en el caso de La Paz. En el caso sería en Zacatecoluca y en Usulután, en la zona norte, pues se tienen también alianzas con organizaciones juveniles que incluso ahora están ellas y ellos ejecutando su propio proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos. Están ya replicando conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera, ¿no? Esa es la manera de incidir para transformar también la realidad de la juventud y la realidad de las mujeres, de las mujeres jóvenes y de las niñas jóvenes. Quiero ver, importante, el tema comunicación y divulgación e incidencia. Hemos abordado un poco todo, sin duda, un trabajo muy amplio que tienen desde ya décadas que están trabajando. Pero también el tema de asesoría y referencia legal. Conocer un poco de esa línea de trabajo. Bueno, actualmente las dignas se limita a referir casos. Siempre existen casos, o sea, siempre nos llegan casos de mujeres preguntando por asesoría jurídica y los referimos ya sea a organizaciones, a otras organizaciones como parte de la red FEM, digamos, de la que participan de las dignas y otras organizaciones como las Melidas y Hormuzas. Las referimos para que puedan llevar los casos. O a veces sí que las abogadas de las dignas han llevado casos. En ese momento de la historia no tenemos, anteriormente sí, pero en ese momento de la historia no tenemos habilitado un centro de atención. Pero es una de las, digamos, una de las visiones que tenemos a largo plazo. También como de acá a cinco años plantearnos reabrir el centro de atención en violencia. También muchas veces, dependiendo del caso, se refiere a los socorros jurídicos, cuando son casos de violencia contra la mujer. Y hay, sí, algunos casos que son tomados. También una manera de, digamos, contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en materia de atención, se, la dignas realiza un grupo de autoayuda. Hay un grupo de autoayuda para mujeres que se reúne todos los viernes por la mañana. Así que, invitadas a pedir también información, si creen que es necesario, si las mujeres la necesitan, ¿no? Pueden a través de sus redes sociales. A través de nuestras redes sociales, sí. Así es. ¿Están cómo? ¿En redes? ¿En Facebook? Estamos en Facebook. Estamos cómo creen que somos como Dignas de El Salvador. Bueno, me imagino que hoy en día uno pone las dignas y le va a aparecer el perfil. Sí, estamos como Dignas de El Salvador, o estamos como Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida. Ok. Y ahí pueden escribir y esa, bueno, para que sepa más o menos de qué tratan estos procesos de autoayuda. Bueno, estos procesos de autoayuda ya tienen bastante tiempo, digamos, y son conducidos por una compañera en los que, pues, se hablan de las experiencias, ¿no? Y a través del trabajo grupal, a través de la identificación también con las otras, es que se va construyendo una red, digámoslo así. Y se van tocando temas dentro del grupo de autoayuda desde los conocimientos feministas, desde los conocimientos de género para empoderar a las mujeres y para poder, digamos, tejer redes que serían de las cosas más importantes dentro de los grupos de autoayuda, ¿no? El saber que no estás sola. El saber que en las situaciones que te pasan no estás sola. También otra manera en la que no se da atención, pero se empodera a las mujeres es a través de las escuelas de formación, que son dos, la Escuela de Debate Feminista y la Escuela de Política Feminista, que son las fijas en el tiempo. De repente hay otras escuelas, como la Escuela de Economía Feminista, pero las dos grandes escuelas de las dignas son la Escuela de Debate Feminista y la Escuela de Lesbo Feminista. En el caso de la Escuela de Debate Feminista, que es, digamos, como la escuela insignia, es un proceso vivencial, tiene dos módulos, digamos, un módulo vivencial y un módulo más teórico, en el que el módulo vivencial requiere hacer este ejercicio, ¿no?, de cuestionarnos desde nuestra experiencia, desde nuestras propias vivencias, el patriarcado, esa configuración que llamamos patriarcado, ¿no? Aterrizar también el concepto y decir, bueno, en materia de desigualdad, esto es lo que a mí me ha pasado y yo creía que era normal, pero le ha pasado a todas aquí en este cuarto. Y entonces, evidentemente, en la Escuela de Debate Feminista se habla de violencia contra las mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, se habla de roles de género, de relaciones entre mujeres también, que son cosas que son más profundas, relaciones entre mujeres en el sentido de que las relaciones, digamos, construidas por el patriarcado entre las mujeres han sido siempre de rivalidad, ¿no? Es lo que se te vende dentro del sistema, ¿no? Como la relación de competencia y rivalidad y cómo, digamos, cómo poder construir otras relaciones con las mujeres, que cuestionen también estas relaciones hegemónicas en las que por norma cultural, por valores culturales, las mujeres nos tenemos que echar tierra las unas a las otras. También se toca la historia de los feminismos, las corrientes feministas, y hay un módulo como economía feminista, división sexual del trabajo, hay un módulo igual más teórico, o sea, los mismos temas se tocan en los dos módulos, solo que en uno es vivencial, con ejemplos de la vida diaria, y en el otro son ya cuestiones como más para debatir, más para cuestionarnos a nivel de lecturas. Y luego está la Escuela Política Lesbofeminista, que es la escuela política para lesbianas, para que las chicas y las mujeres que establecen relaciones afectivas con otras mujeres, sexoafectivas con otras mujeres, puedan entender que también la desigualdad, en materia de desigualdad, las lesbianas estamos dentro como de este círculo de desigualdad, y se habla de violencia, se habla de postura política, de entender el lesbianismo como una postura política frente al patriarcado, de entender la importancia de crear redes, sociales, de cuestionar también las mismas relaciones que establecemos frente a las relaciones, digamos, de amor romántico, ¿no? De los mitos del amor romántico. De los mitos del amor romántico, exactamente que son situaciones que suceden también dentro de las parejas de lesbianas. Entonces, hay como... Ahí hay varios elementos, ¿no? Quiero ver, creo que tengo un par de minutos, porque además de todo lo enriquecedor que hemos estado platicando, que se queda corta media hora, pero actividades, porque estamos, bueno, estamos en el marco del 25N de Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a nivel mundial. Por supuesto que ustedes tienen agenda. Comentanos un poco, ¿cómo está? Bueno, en este gran marco del Día por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Día Mundial, ¿no?, o internacional, tenemos varias actividades. La primera es que el 25 de noviembre se va a hacer un streaming en el Hotel Terraza con una lectura de comunicado y un pronunciamiento relacionado a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y también se hablará sobre la historia del 25 de noviembre, sobre la historia del 25N, por qué es importante, por qué un 25, por qué esta fecha, cuándo lo ratifica la Asamblea General de las Naciones Unidas, la importancia del nacimiento de la fecha. Y lo voy a dejar hasta aquí para que tengan curiosidad y se acerquen, y conozcan un poco más sobre la historia de por qué surgió esta fecha, por qué surge esta fecha y, por ejemplo, por qué surge todos los 25 Un Día Naranja también. Y luego el 29 de noviembre se realizará un festival en el marco del 25N. La última actividad es previa al 25N, pero también es importante, es importante asistir también para informarnos y empaparnos de datos en materia de violencia contra las mujeres. Y es que, como les comentaba anteriormente, las dignas pertenecemos también a la red FEM. Y la red FEM va a lanzar el 23 de noviembre, a las 7 y media de la mañana, el informe sobre la situación de violencia contra las mujeres en 2022. Entonces, hay un poco de activismo, el 25, y también hay activismo feminista el 29, pero también hay datos, hay datos de suma importancia el 23. Creo que tengo un minuto para que nos despidamos. Y nada más para agradecerte otra vez que entre todo el vaivén de tu agenda, pues, haces un espacio para platicar y exponernos sobre el trabajo que ustedes tienen como dignas. Así que, gracias por estar aquí, Larisa. No, gracias a ustedes por invitarme. A pesar de los vaivénes, con el tiempo, pues, siempre es un gusto estar aquí y siempre intento, pues, adaptar el tiempo para poder venir, ¿no? Y yo encantada de participar todas las veces que ustedes tengan disponibles. Gracias. Y así va a ser. Vamos a seguir platicando en otro espacio. Bueno, aquí, pero en otro día, porque siempre hay mucho que hablar. O sea, decir, ¿podemos pasar cuánto tiempo tiene Dina? O sea, tiene décadas. Uy, 32 años de historia. Imagínate, tiene casi... Tengo yo un poco tres años más que la Dina de edad. O sea, imagínate todo lo que se puede hablar. Pero eso lo vamos a seguir haciendo en los próximos programas. Agradecerles, amigas, amigos, su sintonía. Recuerde siempre, lunes y jueves a las 10 de la mañana, a través de Facebook Live, a través de la 92.1 y la red ARPA en todo El Salvador y a través de YouTube. Vamos a estar siempre platicando sobre el trabajo que las organizaciones sociales hacen en los territorios. Así que suenan redobles y hasta la próxima. Así como... Ventana Ciudadana. Una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana, a través de la red informativa de ARPA.